¿Por qué comer zanahorias ayuda a que tus ojos estén sanos? Empezamos. Este vídeo pertenecerá a una lista de reproducción en la que os hablaré sobre la alimentación relacionada con una buena salud ocular. Y ya sé que dije en este vídeo de aquí que la zanahoria no mejora tu visión. Y vuelvo a repetirlo en este vídeo, comer zanahorias no hará que veas más ni mejor. Eso lo tenemos claro y si no, mira el vídeo de una vez. Además ese vídeo pertenece a la serie mitos y bulos y este vídeo pertenece a la serie alimentación para una buena salud visual. Por cierto, tengo que continuar con la serie de mitos y bulos porque hay por YouTube unas perlitas. Si sabes de algún bulo que quieras que desmitifique, déjamelo en comentarios. Así que recuerda, la zanahoria no hará que veas más ni eliminará tu miopía ni nada de esas cosas. Hoy vas a aprender lo que la zanahoria y otros alimentos pueden hacer por ti. En este canal hablamos de salud visual, hablamos de cuidar nuestros ojos, hablamos en definitiva de todo lo relacionado con el mundo de la visión. Te explico todo de manera muy sencilla y además desmitificamos algunos bulos que corren por la red en forma de verdades. Por eso, si no quieres perderte nada relacionado con la salud de tus ojos, te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita. Sin mucho más que decir, vamos a hablar de los efectos saludables de la zanahoria en nuestra salud ocular. Aunque en realidad hay que decir que no son tanto las zanahorias lo que ayudan a cuidar la salud de nuestros ojos, sino los carotenoides. Ca-ro-te-no-ides. Los carotenoides son pigmentos orgánicos, o sea, son moléculas que dan color a los seres que las contienen, más o menos como hace la melanina con nuestra piel. Estos compuestos se encuentran de forma natural en plantas y otros organismos fotosintéticos como algas, algunos hongos, bacterias... Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero hay un montón. El caso es que hay como 500 tipos de carotenoides, pero no te preocupes que no te vas a tener que aprender ninguno, aunque tal vez te suene, por ejemplo, el caroteno. Fácil, ¿no? De carotenoides, caroteno. Y aprovecho para decirte como curiosidad que la palabra caroteno proviene del latín carota, que significa zanahoria. Es decir, que el compuesto que le da ese color a la zanahoria se llama así por la propia zanahoria. Bueno, sigo que igual esto a mí me ha parecido guay y tú estás en casa diciendo, pero ¿de qué va este tipo? El color de estos compuestos varía desde un amarillo pálido hasta rojo oscuro, pasando por anaranjado, como las propias zanahorias. Lo curioso de estas moléculas es que cuanto mayor es el número de enlaces que hay entre los átomos que las forman, la longitud de onda absorbida también cambia, también es diferente, dando al compuesto una apariencia más rojiza. De modo que el fitoeno, que tiene pocos enlaces, absorbe luz en el rango del ultravioleta y aparece incoloro a la vista. Y el licopeno, que tiene muchos enlaces, le da su vivo color rojo al tomate. ¿Y estos compuestos solo le dan color a los seres que los contienen? Pues no. Los carotenoides desempeñan un papel vital en los centros de reacción de estos organismos, bien participando en procesos energéticos o ayudando al propio organismo contra la autooxidación, o sea, que ayudan a que se mueran más lentamente. Esto ocurre en plantas y seres que hacen la fotosíntesis, pero los animales somos incapaces de sintetizar carotenoides y los tenemos que obtener comiéndonoslos. Este es el modo con el que podemos aprovecharnos de todos los beneficios de estos compuestos. Explicado esto, que considero que es importante, porque así sabemos de dónde vienen todos los beneficios de los que te voy a hablar hoy aquí. Te voy a ir diciendo algunos de los carotenoides, te explicaré dónde puedes encontrarlos y también te diré cómo mejoran nuestra vida en general y nuestra salud visual y ocular en particular. ¿Te parece? Pero a ver, esto no se queda aquí, porque si apoyas este vídeo mucho, 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 es decir, si le das a like y te suscribes, subiré más vídeos sobre alimentación que te pueden ayudar un montón con la salud de tus ojos. Recuerda que estos vídeos no los puedes ver en ningún otro sitio, no hay otro canal en todo YouTube como este. Búscalo y dímelo. Hazlo fácil, like al vídeo, comparte el enlace rápidamente en tus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, donde sea. Así más gente se va a beneficiar de estos consejos y el canal crecerá y yo a cambio subiré más vídeos sobre alimentación para cuidar tus ojos. Perfecto. Entonces, ¿cómo los carotenoides mejoran tu salud? Y para lo que has venido aquí, ¿cómo los carotenoides mejoran tu salud ocular? Cada carotenoide aporta diferentes beneficios para la salud, por eso es una buena idea incluir en tu dieta una mezcla saludable de alimentos ricos en carotenoides para extraer lo mejor de cada uno de ellos. En esta revisión bibliográfica que se publicó en 2015 y que te he dejado en un enlace en la descripción, los científicos hacen un exhaustivo repaso de los trabajos publicados anteriormente acerca de los beneficios de los carotenoides en la salud. Por ejemplo, vamos a empezar con conceptos muy generales y muy sencillos. Los niveles de caroteno circulantes en el cuerpo disminuyen un alto contenido en radicales libres como puede ocurrir en el caso de los pacientes fumadores, por ejemplo. Si quieres saber el daño que hace este vicio a tus ojos, mira este vídeo de aquí donde lo explico. Fenomenal. Básicamente, todo esto que te acabo de decir significa que a más carotenoides en tu cuerpo menos radicales libres sueltos por ahí que lo que hacen es ayudar a que envejezcas más rápido. Otra cosita interesante más. ¿Crees que puede ayudar el consumo de frutas y verduras a que seamos más inteligentes? Si estás viendo este vídeo antes de un examen, no te comas toda la verdura que tienes en el frigorífico porque no va a funcionar. Pero varios artículos de investigación señalan que existe una asociación directa entre el consumo de frutas y verduras y una reducción del deterioro cognitivo en personas mayores. Por cierto, tienes todos los nombres de los artículos que he leído en la descripción del vídeo, por si quieres ampliar la información que te estoy dando. Se cree que los carotenoides de las frutas y las hortalizas podrían reducir el estrés oxidativo en el cerebro. El estrés oxidativo en el cerebro aumenta cuando nos hacemos mayores y esto provoca que nuestras capacidades cognitivas disminuyan. En definitiva, el estrés oxidativo en el cerebro nos vuelve más lentos y más torpes pensando. La axaxantina, que por ejemplo está muy presente en el salmón y en los crustáceos, y la fucoxantina, que está en algunas algas comestibles, ayudan a reducir la acumulación de grasa en el cuerpo y modulan los niveles de glucosa e insulina en sangre. Esto hace que se reduzcan los factores de riesgo cardiovascular. Imagínate, disminuir la probabilidad de desarrollar obesidad, diabetes, presión arterial alta, inflamación crónica y niveles altos de colesterol y triglicéridos solamente por comer estos alimentos. Eso sí, comer salmón y crustáceos no hará que evites estas enfermedades si luego te pones ciego a bollería y patatuelas. El licopeno es el pigmento responsable de dar color rojo a algunas frutas y verduras, como el tomate, los pomelos y la sandía. Hay estudios que sugieren que el consumo de licopeno reduce notablemente la incidencia de las patologías cancerosas, sobre todo de pulmón, próstata y tracto digestivo, además de problemas cardiovasculares y del envejecimiento. Toma ya. Casi nada. Todo por comer tomate. ¿Qué te parece? De hecho, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard reveló que el consumo de licopeno redujo en un 45% las posibilidades de desarrollar cáncer de próstata en una población de 48.000 sujetos, que tenían en su dieta por lo menos 10 raciones semanales de tomate o productos derivados de este. No estamos hablando de un estudio menor. 48.000 hombres. De modo que está claro que funciona. Y cuidado, porque también existen evidencias de que previenen la degeneración macular. De modo que ya tienes uno de los alimentos que van a ayudar a tus ojos a estar más sanos. El tomate, aparte de otras muchas cosas, cuida de tu retina. La beta-cryptoxantina se encuentra en las naranjas, en los melocotones, en las mandarinas y las frutas tropicales como la divina papaya. Divina papaya. Una dieta rica en beta-cryptoxantina se asocia con una mejor función respiratoria y menores tasas de cáncer de pulmón. Además, tiene un efecto estimulador directo sobre la formación de hueso y un efecto inhibidor sobre la resorción ósea. Vamos, que te pone los huesos fuertes y los pulmones más aún. El beta-caroteno es uno de los carotenoides más estudiados por su actividad como provitamina A y su abundancia en frutas y verduras como la zanahoria, la naranja, la col, las espinacas, los albaricoques y el tomate. Los beta-carotenos pueden mejorar la función inmunológica por su capacidad antioxidante y aumentar la proliferación de linfocitos. He leído un montón sobre cómo saber cuánto comer de cada uno de los alimentos y es complicado porque depende de tu tipo de dieta y de tus características físicas como individuo. Para que te hagas una idea, una zanahoria de tamaño medio y un peso de 60 gramos contiene unos 3.000 microgramos de beta-caroteno y 4.000 microgramos de alfa-caroteno. Si los unimos, nos proporcionan alrededor de 400 microgramos de retinol. Esta cantidad representa aproximadamente la mitad de los requerimientos de vitamina A de una persona adulta. Si te está gustando el vídeo, dale a like y compártelo en tus redes sociales para que YouTube lo promocione y lleguemos a más gente que se pueda beneficiar de la información. No cuesta nada. Copias el enlace y lo llevas a Facebook o hablas del canal en algún stories de Instagram, por ejemplo. Por cierto, recuerda que en Instagram estamos sorteando unas gafas como estas de aquí. Son específicas para niños o niñas que están todo el día con dispositivos electrónicos, ordenador, tablet, móvil y están recibiendo mucha luz azul en sus ojos. Solo tienes que seguir estas dos cuentas de aquí y publicar un comentario en el post del sorteo que tiene esta pinta de aquí, mencionando a un amigo. Puedes participar todas las veces que quieras. Y sé que pensarás, si a mí nunca me toca nada, ¿sabes cómo no te va a tocar? Si no lo intentas. Así que corre. Sigamos. La luteína y la ceaxantina se encuentran en el maíz, en la yema de huevo, en el zumo de naranja, melón y otras frutas, pero sobre todo se producen en los vegetales verdes oscuros como son la col rizada, el perejil, las espinacas o el brócoli. La luteína ha demostrado ser muy eficaz para prevenir la oxidación de lípidos y es bien conocido su efecto protector frente a la degeneración macular asociada a la edad o a las cataratas seniles. Ya tienes otros cuantos alimentos que te van a ayudar en la salud de tus ojos. Tranquilo que al final te dejaré un resumen. Las xantofilas, que son otro tipo de carotenoides, se encuentran en muchos vegetales de color amarillo, naranja y de hoja verde como el maíz dulce, los pimientos amarillos y la col rizada, por ejemplo. Tres de estas xantofilas, la luteína, la ceaxantina y la mesoceaxantina, se están estudiando para investigar sus posibles funciones en la salud ocular. Otro dato importante, como curiosidad, es que de los cientos de carotenoides que hay en la naturaleza, solo 50 se absorben a través de la dieta normal de los seres humanos. Así que no te va a valer con buscar carotenoides y ponerte a comer productos que lo contengan como un loco. ¿Entiendes? Vamos a ir paso a paso y haciendo una lista de reproducción sobre alimentación y salud ocular. Apoya el vídeo e iré subiendo cada vez más vídeos sobre el tema. Así tendrás más información y lo irás entendiendo todo perfectamente. Estas tres xantofilas que te acabo de decir, la luteína, la ceaxantina y la mesoceaxantina, se encuentran en altas concentraciones en un área muy específica del ojo. Este área es responsable de la visión de los detalles y se llama mácula. Y está en el centro de tu retina. Es por la parte por la que mejor ves, así que imagina lo importante que es cuidarla. Hablaré concretamente sobre esta zona en un vídeo, tranquilo. Aunque no solamente tenemos estos carotenoides en la mácula, sino también en otras partes del ojo. De ahí que muchos investigadores hayan sugerido que puedan ser importantes para la función visual normal, ya que se depositan de forma selectiva en el ojo. Recuerda que tienes los enlaces a todos los estudios de los que te estoy hablando aquí, en la descripción del vídeo. También tienes un acceso a la tienda donde puedes ver los productos que se comercializan como suplementos alimenticios para todas esas personas que tal vez no sois muy constantes con una buena alimentación. Echa un vistazo y si te gusta algo, pues ahí lo tienes. Ahondemos un poco más en este tema. Hay dos formas en que se cree que la luteína y la ceaxantina favorecen nuestra visión. En primer lugar, su color amarillento hace que actúen efectivamente así, como un filtro amarillo que cubre las delicadas células fotorreceptoras de la parte posterior del ojo, los conos y los bastones de nuestra retina. Parecido al efecto de utilizar gafas con cristales amarillos que bloquean la luz azul. Estas santofilas amarillas impiden que la luz azul llegue en parte a la retina. Ya ha habido ensayos clínicos que han demostrado que este tipo de componentes en nuestra retina pueden ayudar a mejorar la visión en situaciones en las que la luz es muy intensa. Además, al igual que el resto de carotenoides, la luteína y la ceaxantina son potentes antioxidantes. De modo que, además de proteger tu retina, van a ayudarte a reducir el envejecimiento de tus ojos. Aquí te dejo una lista con los alimentos que considero que no pueden faltar en tu dieta. Pero recuerda que lo mejor es consumir siempre una buena cantidad de productos autóctonos para favorecer tu economía local y después consumir lo poco que no tengas por la zona de manera más puntual para así beneficiarte de todo lo que te aporta una dieta variada y equilibrada. Es un mensaje del óptico de YouTube. Sígueme en Instagram. Espero que te haya gustado el vídeo y que hayas aprendido qué es lo que más me importa de todo. Si crees que la información que doy en estos vídeos es valiosa y de utilidad, tal vez puedas compartirlo en tus redes sociales para que más gente se beneficie de ello. Pero lo más importante para que YouTube nos muestre por ahí es que le des like si te ha gustado y te suscribas al canal para seguir creciendo. Gracias por estar ahí y compartir este ratito conmigo. Hasta la vista. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado a ir gracias al canal de YouTube, te invito a que veas el vídeo de esta tarde. ¡Gracias!